La guerra en Colombia enfrenta el ejército contra la guerrilla y el crimen organizado en las condiciones más hostiles. Una de las piezas estratégicas de esta lucha es la innovación tecnológica. Los combatientes son entrenados para soportar circunstancias extremas y equipados con ingeniosos inventos de guerra. Armas futuristas, robots y dispositivos innovadores hacen del soldado colombiano un equilibrio entre la tecnología y el entrenamiento. De aquí parten los grupos de reconocimiento del ejército colombiano, que deben insertarse varios kilómetros tras las líneas enemigas. Su misión es obtener información sobre estructuras guerrilleras y capos del narcotráfico. El salto a gran altura permite a los soldados caer en un punto preciso desde 7000 pies. Deben llegar hasta las selvas del sur de Colombia, una de las regiones más inhóspitas de América. Su entrenamiento y los avances tecnológicos permiten a los soldados cumplir misiones que parecen imposibles. Departamento del Cauca, cerca del río Patía. Una vez en tierra, la unidad inicia el recorrido hacia el objetivo. Vamos a cruzar un obstáculo natural. Ubíquese al lado izquierdo. El equipo debe calcular el número de enemigos que puede enfrentar y los posibles campos minados en el camino. La parte fundamental es no ser detectados. En el momento en que un equipo de reconocimiento pierda la sorpresa, en ese momento se cancela la misión. Los soldados pueden soportar varios días de marcha por una selva llena de peligros. Los hombres avanzan con sigilo. Cualquier movimiento en falso podría delatarlos poniendo en riesgo la vida de todo el equipo. El duro terreno hace que las armas se ensucien y lleguen a trabarse. Es supremamente importante que el arma de dotación de nuestros hombres responda en las diferentes condiciones climáticas. El Cauca es una zona llena de ríos y accidentes naturales. El polvo y la humedad ponen a prueba el funcionamiento de los fusiles. Originalmente diseñado en Israel, la industria militar de Colombia adaptó el fusil Galileis a las dificultades del terreno donde se libran los combates contra la guerrilla y el narcotráfico. Es un fusil versátil que puede hacer montajes de diferentes accesorios, como una mira, una segunda empuñadura e incluso una linterna. La corredera se hizo mucho más ergonómica. Tiene el montaje de los dos ríos en la parte superior. La culata es retráctil, o sea, ya me hace disposiciones, a diferencia de la anterior que solo tenía una sola distancia fija. El fusil cuenta con el retén del último cartucho. Al final de un proveedor, los mecanismos se retraen y al insertar uno nuevo, carga automáticamente. La característica más importante del Galileis es su resistencia a las inclemencias del clima. La vida del soldado depende de su arma. Si un arma no reúne las condiciones para ser empleada en las situaciones adversas climatológicas y se traba en el momento de ser empleado, la ventaja la va a tener el enemigo y fácilmente nuestros hombres van a perder la vida. Antes de ser enviado al frente, cada nuevo fusil ACE pasa por una prueba de agua que consiste en sumergir el arma durante cinco minutos. Se saca, se sacude, se monta el proveedor, se carga y se dispara. No debe presentar ninguna novedad, ninguna falla. El agua entra al proveedor y al mecanismo de disparo del fusil Galileis. Un promedio de 500 fusiles pasan esta prueba cada día y salen al campo de combate. Este fusil tiene la característica de trabajar en cualquier condición ambiental. Si lo comparamos con otro tipo de fusiles, ellos exigen condiciones de aseo óptimas y de lubricación, cosa que no se da en este por su mecanismo sencillo, pero a la vez confiable. ha sido probado en desierto, ha sido probado en agua, ha sido probado en selva. Tomar el arma, introducir un proveedor con munición de guerra para cargar a uno. Reconocer su blanco. Apuntar. Desasegurar. Tres cartuchos. Tiempo libre. Pueden disparar. Si hablamos de recalentamiento, este es un fusil que soporta condiciones altas de funcionamiento con cinco proveedores. Fusiles similares presentan recalentamiento después de solo tres proveedores, dejando al soldado expuesto durante el combate. Para producir el fusil Galileis, un total de 602 personas trabajan en la fábrica José María Córdoba. Hay cuatro plantas de producción, fabricación de armas, munición, mecanizados y mantenimiento. Actualmente la fábrica tiene una capacidad diaria de producir y ensamblar 130 fusiles Galileis, cuyo destino es para las fuerzas militares y también actualmente estamos exportando KIS a Israel de ese mismo fusil. El Galileis es producido en acero aleado con carbono. El material no debe contener ninguna impureza. Siendo el receptor la parte fundamental del arma va a estar soportado a altas presiones, la cual se requiere un acero de alta calidad que soporte esas presiones, que no se vaya a fisurar, que no se vaya a partir. En el laboratorio podemos estar verificando hasta 500 fusiles diarios. Un proyectil alcanza 720 grados centígrados al salir de la boca del cañón. La resistencia de cada arma es probada antes de combatir donde un problema puede ser fatal. La guerrilla también se arma. Porté varios tipos de fusiles. Porté rusos, que son las AK-47, porté israelí, que son los Galil-223. Y últimamente pues estaba portando un M4 que es fabricación americana. Los grupos ilegales intercambian cocaína por armas en el mercado negro. En muchas ocasiones las modifican para hacerlas más letales. Este es el MAC-90 Sporter calibre 7.62x39, munición hollow point. La hollow point o punta hueca es lo que los subversivos están colocando veneno, cianuro o materia fecal para contaminar las heridas de los combatientes. La guerrilla utiliza un arma aún más letal, las minas antipersona. Enterradas en trochas y caminos donde operan las FARC, las minas duermen a la espera de cobrar una víctima. Cientos de civiles y militares caen debido a ellas. Un nuevo robot antibombas desarrollado y producido en Colombia promete ser la solución para desactivar minas y salvar cientos de vidas. Las unidades élites del ejército de Colombia realizan operativos de infiltración en las selvas del sur del país, un territorio controlado por la guerrilla. Los soldados se enfrentan a la difícil geografía y trampas enemigas diseñadas para provocar el mayor daño posible. Los soldados se preparan durante meses para soportar las condiciones extremas del terreno y estar preparados para entrar en combate en cualquier momento. Bajo presión física y mental los soldados son entrenados en el uso de innovaciones para el combate. Sodoma y Odiseo son algunas de las operaciones que usando tecnología confiable como el fusil Galileis dieron de baja a jefes guerrilleros en sus propios en sus propios escondites. Los asaltantes del ejército están en la línea de fuego durante un ataque. Su vida depende de su arma. la cantidad de situaciones que se han presentado han hecho que dediquemos una gran parte a innovar y a desarrollar y investigar científicamente. Estudiamos la trayectoria de ese proyectil y cuáles son los daños que ocasionan. Si la munición es alterada o no cumple estándares internacionales de seguridad se puede fragmentar dentro del cuerpo. La misma fragmentación va a ocasionar un daño mucho mayor dentro del mismo organismo. Los proyectiles del ejército deben ser fabricados según los tratados internacionales de defensa diseñados para causar el menor daño posible. Un soldado lleva múltiples proveedores de fácil acceso en caso de un ataque sorpresa. Cuenta además con reservas para sostener varios combates durante los días de operación. La munición que se utiliza para el fusil Galil Ace tiene una constitución de una punta de acero y un núcleo de plomo y totalmente blindada o lo que llamamos full metal jack. La planta produce 168 mil cartuchos diarios durante tres turnos de ocho horas cada uno. Una vez que hace el recorrido dentro del cañón del arma la munición del fusil Galileis alcanza una velocidad de 920 metros por segundo. En el viaje este proyectil lleva un giro que nosotros llamamos el giro giroscópico. El proyectil debe soportar el viento, la temperatura e incluso la lluvia. El proyectil 556 hace unos 10, 15 años tenía sus imperfecciones porque este proyectil se desestabilizaba mucho en vuelo. La aleación original del latón militar era muy delgada y el proyectil perdía fuerza en el recorrido. Se decidió entonces cambiar la aleación y reemplazar el zinc por el cobre para crear una munición más aerodinámica. En el laboratorio se realizan pruebas con muestras de la producción para garantizar la precisión de los proyectiles durante los combates. Se toma un proyectil de la muestra que traen del taller de fabricación se introduce en el receptor universal se dispara el proyectil en el vuelo atraviesa el soporte negro que tenemos allá que es el cronógrafo con el que estamos verificando la velocidad. El cronógrafo marca un punto de entrada y uno de salida con el que determina la velocidad y la energía del proyectil. es la manera más precisa de medir la máxima distancia a la que llega la munición con el mayor poder de fuego posible. El cronógrafo se coloca en distintas posiciones para determinar en qué momento la munición deja de ser precisa. El equipo en la medición nos arrojó que la velocidad está en 923 metros sobre segundo y la energía está en 1706 joules. La munición no pierde dirección durante casi 600 metros. Esto pone al Galileis en el rango de armas de asalto con mayor alcance. Los grupos de reconocimiento son insertados a 20 kilómetros del objetivo. Para evitar ser detectados avanzan lentamente. Apenas recorren entre 600 metros y un kilómetro cada día. Ante posibles emboscadas guerrilleras el equipo debe mantener los cinco sentidos alerta. Vamos a hacer un registro con 110 grados para verificar cómo está el sector. Aproximadamente unos 300 metros. la finalidad de este registro es encontrar un punto dentro de la carta que se nos pueda convertir en algún obstáculo. Enviamos solamente dos personas. Dentro del grupo un soldado toma la avanzada para detectar peligros ocultos. Un paso en falso puede acabar con su vida. Al detectar una mina enterrada el resto del grupo es alertado mediante señas. se alejan del peligro. ¿Puedo identificar la mina? Es una mina de presión. Para que las minas no sean localizadas por detectores de metales la guerrilla utiliza materiales como plástico y vidrio. Los hombres de avanzada deben identificar sutiles alteraciones en la vegetación para hallar minas ocultas. Como hojas caídas, palos partidos, todo lo que nos pueda dar el indicio de que el enemigo en ese sector ubicó una mina. una vez detectada la trampa explosiva expertos acuden a desactivarla. Las minas artesanales tienen en su interior clavos, vidrios e incluso ácido. En Colombia ya provocaron más de 10.000 víctimas. más de 5.000 minas han sido incautadas por el ejército colombiano en el municipio del Caquetá. Según el ejército las minas pertenecían al Frente 49 de las FARC. El procedimiento habitual para desactivar minas es manual y extremadamente peligroso. El punto de activación de la mina se marca con pintura. Una vez analizado el artefacto se ubica una contracarga que neutraliza el sistema de operación de la mina. La tecnología vuelve más segura la eliminación de trampas explosivas en Colombia. Se diseñan nuevos robots que son capaces de desactivar las minas antipersona sin exponer a ningún hombre a la onda explosiva. Este robot se conoce como Bali el nombre del dios nórdico de la arquería. Inicialmente lo que un técnico de explosivos pone en riesgo son sus manos. Ya un robot lo que entra a reemplazar en este caso es poder acercarse de una manera más segura hacia lo que es el dispositivo sospechoso. El brazo articulado y el gripper del robot permiten una maniobrabilidad similar a la de una mano. En caso de riesgo inminente de detonación se recurre a un segundo mecanismo. Hacer un disparo a través de un cañón disruptor enviando agua, arroz o arena a presión con el objetivo de desactivar la electrónica y así poder después manipularlo con mayor seguridad. ¡Fuego en el audio! La industria militar colombiana ya está desarrollando el Bali 2.0 que opera sobre todo tipo de terrenos y puede ser dotado de sensores capaces de detectar minas plásticas y otros materiales. El siguiente desafío tecnológico es crear un robot que sea insertado en la zona de conflicto sin efectivos que lo operen. Lo que habría que hacer el dispositivo para hacerlo más autosuficiente sería involucrarle técnicas de inteligencia artificial que le permitieran al robot tomar decisiones de forma autónoma. después de varios días de avance el cuerpo del soldado empieza a desgastarse el descanso regular y la nutrición adecuada aseguran que los hombres estén listos para el combate en cualquier momento cada soldado lleva raciones para 20 días cada comida es empacada al vacío y dura hasta dos años durante el descanso pues adoptamos un dispositivo de seguridad en donde la mitad del personal va a estar en contacto y control de la seguridad y la mitad del personal va a emplear su tiempo para consumir su ración la unidad crea un anillo de seguridad impenetrable está la ventaja de que es una comida rápida de que no produce olor de que se puede comer en cualquier sitio en cualquier momento en cualquier emergencia en cualquier lugar en combate cada detalle cuenta la nutrición y el peso de la comida que transportan es una variable estratégica primordial un soldado en operación exija su cuerpo al máximo en una jornada de misión el gasto llega a casi 3.380 calorías en bodegas en bodegas ubicadas en las afueras de Bogotá cada 8 horas la industria militar colombiana produce y empaca 12.000 raciones es muy importante que en este caso son soldados nunca vayan a sufrir una ETA que es una enfermedad transmitida por un alimento porque nosotros garantizamos durante todos nuestros procesos la inocuidad y la seguridad de ese producto se producen 20 menús diferentes que incluyen carnes arroz e incluso los tradicionales envueltos de mazorca colombianos una ración alimenticia para 24 horas pesa 1400 gramos 20 días de ración multiplican el peso que carga el soldado en el área es un producto que le va a recordar su hogar es un producto que lo hacemos con materias primas de óptima calidad naturales y lo que va a hacer es poder consumirse en cualquier circunstancia en cualquier momento la comida tiene también un efecto psicológico en el soldado es un sabor prácticamente al que hacen en nuestros hogares lo que hace que el alimentarnos sea familiar y de pronto el desarrollo de la misión sea un poco más más llevadera el empaque de la comida de un soldado también es parte de una cuidada estrategia militar en ningún momento podemos dejar ninguna evidencia de nuestra presencia en el sector que permita al enemigo ubicarnos y de pronto saber hacia qué dirección nos estamos conduciendo por tal motivo todo tiene que estar bien guardado la misión continúa cuanto más cerca están los soldados del objetivo la comunicación es más importante que nunca en cualquier lugar puede aparecer el enemigo saber cómo vamos nosotros cómo están ellos allá cómo se está moviendo el entorno gracias a los radios los soldados reciben información sobre el área o solicitan apoyo aéreo en caso de un combate que fallen no es una opción no va a haber forma de ellos informarnos o darnos alguna pista o alguna clase de información del enemigo las baterías son el corazón de los sistemas de comunicación cualquier problema en su fabricación puede cobrar vidas los comandos colombianos son seleccionados cuidadosamente antes de entrar en combate un exigente entrenamiento prepara sus cuerpos para las condiciones más extremas la mente del soldado también es exigida al máximo buscamos personas que sean emocionalmente estables mentalmente autosuficientes que tengan una capacidad de resistencia tanto física como emocional bajo situaciones de presión en el entrenamiento los soldados aprenden a utilizar tecnología avanzada que produce la industria militar colombiana las armas se adaptan al terreno y marcan la diferencia entre la vida y la muerte la comunicación es tan esencial como el armamento más potente el grupo avanza como una sola unidad se comunican por medio de gestos y sonidos leves manteniendo los cinco sentidos alerta posteriormente efectuamos poeo que es parar observar escuchar y oler con la finalidad de saber que se pueda encontrar uno en el entorno los soldados están cada vez más cerca del objetivo la comunicación es más importante que nunca en cualquier lugar puede aparecer el enemigo encontramos un obstáculo en el camino tenemos la posibilidad de cruzar los caminos los soldados en el área entregan reportes del estado de la misión y reciben información sobre la zona en el momento en el momento de quedarnos incomunicados durante el desarrollo de la misión va a ser un punto muy vulnerable no la podemos perder en ningún momento en plena selva el punto débil de los equipos de comunicación es su batería con los cambios de clima estas pierden su carga y los equipos dejan de funcionar cada soldado cuenta con un radio 710 dotado con baterías suficientes para 20 días de misión los radios de comunicaciones y las baterías deben ser resistentes al agua el polvo y hasta las tormentas eléctricas llevamos materiales totalmente impermeabilizados manejamos gran variedad y cantidad de baterías debido a que por el frío las baterías para los rayos de comunicación tienden a cristalizarse los ingenieros electrónicos colombianos descubrieron una manera ingeniosa y económica para producir baterías duraderas y confiables para los radios del ejército cada batería está compuesta por 70 celdas AA interconectadas en una sola unidad las primeras baterías comerciales se adquirían con una capacidad de duración de 18 horas hoy nuestras baterías duran entre 35 y 36 horas mientras que las baterías comerciales tienen un costo de 75 dólares la planta las produce a solo 16 todas las baterías son probadas antes de ser enviadas al área una falla puede ser fatal estudiamos su comportamiento su peso su duración que no van a entrar en corto que no tengan polaridad invertida que no dañen los equipos hasta la fecha se han producido casi un millón de baterías un equipo de comunicaciones de 4 vatios en adelante consume aproximadamente 4 o 5 baterías al mes el ejército colombiano consume un promedio de 280 mil baterías cada año las comunicaciones militares somos el sistema nervioso central de las fuerzas militares un radio sin batería puede ocasionar la pérdida total de nuestros hombres cuando el equipo de reconocimiento está a menos de un kilómetro del objetivo planeado solo los TAP tiradores de alta precisión continúan con la avanzada listo vamos a hacer el descanso acá vamos a tomar la posición ubique su ametralladora acá este pendiente déjele el eje de avance que traemos la misión de los tiradores de alta precisión es aproximarse hasta blancos enemigos sin ser detectados el perfil del tirador de alta precisión es una persona mentalmente estable autocontrolada distante le gusta que le pongan situaciones estresantes para medir la persistencia la resistencia alcanzar el objetivo que sea trazado los tiradores de alta precisión neutralizan blancos a gran distancia manejan fusiles tipo Remington con un alcance efectivo de 1.1 kilómetros cada uno va a identificar su blanco tres cartuchos le vamos a dar el tiempo libre el tirador de alta precisión es un hombre que tiene que aprender a manejar su cansancio su fatiga su aceleración en el pulso su aceleración en la respiración para que en el momento de que tenga que emplear su arma sea un hombre efectivo en el momento del tiro cuando listos pueden disparar objetivo batido el tirador debe pasar inadvertido el efecto sorpresa es su arma más efectiva puede ser tres o cuatro días en donde ya vamos a estar cerca al objetivo y todo el tiempo va a ser observación control sobre el objetivo en el tiempo de observación tenemos la utilización del traje y del mimetismo de las técnicas de sigilo para observar y detallar todos los movimientos y características que pueda tener el enemigo cantidad uniforme tiempo rutina que tengan en el área en su avance los tiradores de alta precisión llegan a estar a menos de 10 metros de los campamentos enemigos deben estar preparados para combates a corta distancia y ya está ahí está ahí está ahí está curso de tirador de alta precisión número 32 a discreción El arma secundaria de un tirador de alta previsión se emplea cuando el arma principal de un tirador queda fuera de acción. Por eso el hombre debe saberse emplear su arma de dotación, su arma corta, para reaccionar ante objetivos sorpresivos a corta distancia. La industria militar colombiana combinó las mejores características de algunas de las armas cortas más utilizadas en el mundo. El resultado es la pistola Córdoba, la primera pistola de este tipo que se fabrica en Colombia. La pistola permite modificar la empuñadura de acuerdo a las necesidades del disparador y cuenta con tres seguros, en el martillo, el disparador y la percusión. Un disparo accidental es casi imposible. Otra característica es que es 100% ambidiestra, sin hacer ningún montaje diferente en el arma y la posibilidad de operarla con una sola mano sin cambiar el empuñamiento en el arma. Polímeros de alta ingeniería reemplazan piezas que anteriormente eran de acero. Esto reduce peso sin afectar precisión. La pistola se ofrece en tres modelos. Básicamente la diferencia es la longitud entre el cañón, la corredera y el armazón. Esa variación en la longitud lo que va a ver reflejado es en el alcance y la precisión que yo tenga entre uno y otro tipo de modelo. El prototipo ha sido probado con miembros de las fuerzas militares. Los oficiales prefieren el modelo corto por ser más cómoda de transportar. Los francotiradores requieren el llamado tamaño táctico, que da mayor precisión. Vamos a hacer las pruebas de funcionamiento de la pistola Córdoba, calibre 9 milímetros. Cabe aclarar que estos prototipos que vamos a probar tienen alrededor de 14.000, 15.000 cartuchos disparados. Los avances tecnológicos también buscan proteger al soldado de las balas enemigas. El ejército desarrolló un chaleco hecho a la medida del combatiente colombiano. Básicamente, pues hay que tener en cuenta que la población colombiana tiene unas características antropométricas distintas a la población de otros países. Los chalecos antibalas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que se usaban en Colombia, estaban diseñados para un cuerpo en promedio más alto. Al adaptar el chaleco, se redujo el tamaño y se hizo más ergonómico para el soldado colombiano. Los soldados deben estar expuestos a operar en diferentes tipos de terrenos, terrenos agrestes, terrenos planos, montañosos, selváticos. Fue reemplazado el Kevlar tradicional por láminas de polímero más livianas y más resistentes a un impacto de bala. La idea es cada vez ir minimizando la cantidad de láminas empleadas porque con eso logramos un menor peso. Los chalecos con sus placas llegan a pesar tan solo 5 kilos. Los sucesivos desarrollos e innovaciones que se han ido implementando es lograr un mayor nivel de ergonomía, de usabilidad, de manera que más que un accesorio adicional se convierta en parte, digamos, del cuerpo, del personal. Los chalecos se verifican y pasan una serie de pruebas y controles de calidad antes de ser enviados al frente de combate. Este es el trauma generado por el impacto. Como vemos, no hay penetración. En la última fase de la misión, el equipo identifica el objetivo e informa al puesto de mando. El siguiente paso es la operación de asalto, que se llevará a cabo en medio de la noche. La nueva tecnología militar desarrollada y producida en Colombia le da a los soldados seguridad para combatir en el difícil terreno de la geografía del país. Miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército de Colombia recrean una operación de asalto. Muchos de estos comandos se preparan en las instalaciones de Ptolemaida, uno de los fuertes militares más grandes de Suramérica. ¡Cancero, letras! ¡Favor, sacrificio! ¡Cancero, letras! Nosotros realizamos operaciones en varios terrenos con diferentes tipos de vegetación, con diferente temperatura y con diferentes condiciones. Unas unidades élites del Ejército Nacional pueden hacer una inserción de soja rápida en 30 segundos. Los soldados son insertados en la noche, utilizando la ventaja que les dan sus visores nocturnos. Yo alcanzo a ver de lado a lado de los ojos más o menos 180. Tengo un campo de visión bastante amplio. Cuando nosotros tenemos visores, ese campo se reduce apenas a 40 grados. Es decir, que nosotros tenemos que estar constantemente moviendo la cabeza para poder analizar todo lo que está pasando alrededor de la aeronave. El visor nocturno es una lentilla que amplifica imágenes de baja luminosidad hasta 3.500 veces. A pesar de su ventaja, el soldado debe ser rápido y preciso para lograr la victoria. Hay ocasiones donde el enemigo está reunido en una casa y lo primero que él va a hacer al escuchar las aeronaves es salir corriendo. Entonces nosotros necesitamos que la acción sea rápida y contundente sobre el objetivo. Éramos un grupo como de 20 y la verdad, todos podíamos pensar menos que nos iban a asaltar ese día. Se adentraron totalmente en secreto y nos sorprendieron. Los combates, en muchas ocasiones, duran hasta el amanecer. Expuestos al fuego enemigo constante, los soldados pueden resultar heridos. La primera hora de atención es la diferencia entre la vida y la muerte. No hay una zona de aterrizaje disponible en el punto de extracción. Vamos a hacer la evacuación por la técnica de grúa de rescate. Los rescatistas militares tienen la capacidad de penetrar los terrenos más hostiles bajo fuego del enemigo. La unidad de búsqueda y rescate en combate ha realizado más de 12 mil evacuaciones. Incluso durante los asaltos más difíciles, ningún hombre es dejado atrás. Estando allá, uno se ponía a hablar, por ejemplo, de algunas acciones que hacía el ejército contra tropas guerrilleras y se admiraba mucho la forma en que se movían, la forma en que penetraban la selva y que uno prácticamente no se daba cuenta, sino cuando la estaban disparando ya en los campamentos. Los comandos del Ejército de Colombia combaten en condiciones exigentes. Su entrenamiento y su técnica les permiten sortear obstáculos y lograr éxitos operativos durante misiones complejas. La tecnología militar avanzada convirtió al soldado colombiano en el centro de una fuerza que combate el crimen, dondequiera que éste se encuentre. El famoso viento es importante de la fuerza que se encuentran con losumberjales loco y eso se encuentran con los micro 우리� Seatrales. La tecnología militar